En principio quiero decir yo, en particular, que esta semana ha sido una semana muy dura pero muy importante para nuestro país porque la gente volvió a dar la calle porque la gente quiere cambiar lo que está pasando y tiene un cambio americano de verdad pero sobre todas las cosas quiero mandar todo mi apoyo de acá y de todas las bandas hasta la banca a todas las mujeres de nuestro país que se movilizaron y sean más defensivos, base de violencia de pierna, base de uso Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias